La violencia de género tiene muchas formas y viene con muchas señales. Muchas veces no las vemos, pero a la violencia hay que expulsarla a la primera. Por eso hoy, al que chifla en la calle, al que comparte fotos privadas, al que dice que ella se lo buscó, frenalo en seco. El que se burla de tus logros o te roba ideas. El que te revisa el celular o te pide contraseñas. El que se molesta si vas a salir sola o con amigos. Está jugando sucio. Si te compara con otras y trata de locas a todas sus ex. Si no respeta tus límites y tus decisiones. Y te critica la ropa, la familia y las opiniones. Quitale la bola. Si pasa jurándote que no lo vuelve a hacer. Y su perdón se queda en regalitos y palabras. No merece estar en tu equipo. Cuando siempre sea tu culpa, te diga que no sos suficiente. O te haga sentir que no puedes vivir sin él, échalo del partido. Cuando te amenace, te insulte, te grite o te irrespete. Sacale la roja. Lo que está en juego es tu vida. Lo que está en juego es tu vida. Gracias.